Fue muy lindo ser campeón ahí en San Lorenzo, salir de acá de un pueblo tan chiquito y humilde que no lo conoce nadie, pero acá en la zona somos bastante conocidos por las fiestas y eso, pero una alegría bárbara salir campeón con San Lorenzo, y emocionante, hasta hoy todavía no puedo creer dónde estoy, y es lo lindo eso, sentir esa sensación. Salí de Olavón a los 10 años, ahí fui al club Lacay, que me pudieron venir a ver, porque mi tío hizo contacto con ellos, y me pudieron venir a ver acá a las inferiores de Olavón, y ahí pude ir a hacer una prueba a Comodoro y pude quedar. Me acompañó mi tía unos meses ahí, estando ahí hasta que me acostumbre, y de ahí pude mantenerme solo en pensión, y ahí hice cuatro años de inferiores. Con muchos clubes fuimos a hacer gira, casi todos los años hacen gira ellos, y ahí pude quedar yo, en San Lorenzo pude quedar. En una de las giras. Ellos se comunicaron con el club Lacay, y ellos me avisaron que al año siguiente yo ya no seguía ahí, que era mi último año en Lacay de Comodoro, y que ahí ya me tenía que agarrar mi bolso e irme a Buenos Aires y a San Lorenzo. El 2021 fue lo mejor para mí, pude lograr muchas cosas, entrenar con reserva, hacer fútbol con ellos, salir campeón, mostrarme un poco con otros clubes, firmar con Adidas, igual eso fue una noticia muy grande cuando me dijeron. Que fue lo mejor de lo mejor, nunca pensé que iba a tener algo así, y fue lo más lindo, lo más lindo contárselo a mi mamá, que fue una alegría bárbara para ella, igual que yo esté logrando todas, muchas cosas logrando, saliendo de acá, y pensar que uno no iba a lograr eso, y ahora lo está logrando, y parece que estoy soñando en un sueño. Sí, tengo que volver en enero, 14 de enero, porque tengo el viaje para la vuelta, tengo el 14 de enero para volver a entrenar allá en la pretemporada, hacer fútbol con primera, un poco más fútbol con primera, salir campeón, ojalá que salgamos campeón de nuevo, y apuntar a la selección a ver si puedo estar en la selección argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!